Y para Juan Carabajal, que estaba en su casa, ya, esta hora Para Cristina, con mucho cariño, a la chica ahí, gracias A todos ustedes que se están enamorando Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada y la forma en que me enfada Y la luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Mi amor, tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Y yo quedo playando Despacito, 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 despacito Hasta abajo Y tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Y tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Y yo quedo playando Con solo una mirada ¡A cielo! Tú me estás enamorando Y yo quedo que maté Hasta abajo Hasta abajo Para todos ustedes, esto es Lumbia Galactica Y no te olvides mi amor Para vos, Pilar, escuchá Chiquita Mayra Hasta abajo ¿Por qué me miras así? Mientras me viso yo sin ti Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Ya no te mojes los labios Ni decímosle tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo, amor Y que cortas casa última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Y ahora, y ahora Galácticos Hasta abajo Y eso Y ahora sí Empezamos a canchar Empezamos a canchar Y sé Y sé Ganito Para que se arme la fiesta Recibiendo la primavera Juanse Lárgame Dale Dale Sí, sí, sí Ganó Dándolo Vuelta A las chingas Dándolo Vuelta A las chingas Eh 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 Dani Dani A mí me gusta el champé A vos te gusta otra cosa Si querés tomar Querés beber Pero esta noche te quiero ver Dale, baila Así bien, buh Y ya tenés ganado Y yambo Mi amor Te cuento como guí la canción Vos siempre llamando la atención Te hacen la gata Me echa muy ya Solo porque te querés tomar Y yambo Pero baila bien, buh 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 Chiquito Pero baila bien, buh 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 ¡Eso! Se puso Kenchi la noche ¡Prendeme fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ago ver! ¡Para todas las nenas malas! ¡Chiquito! ¡Coñito! ¡Conozco tu debilidad! ¿Cómo vas a ser para envolverme? Si no soy mañana, tal vez Espero algún día vas a tener en mí Tengo la capacidad Así que me da el desentenderte Yo sé lo que traes en tu mente Está loca por tenerme Es un secreto De tu mirada Y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Y lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Desde este joven tanto Y nos sigamos Vamos a decir nada Porque todo lo orden No me traes de ley Aprovecho el momento Mami Oye Mami Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel ¡Y eso! ¡Mi amor! ¡Gonzalo! ¡Eso es! ¡Combia de la chica! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Todos! ¡Todos! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Ey! Frente la tonto y pone la música famosa por su peón Se mira en el espejo y que le indomina, se pone pello pa' venir a la trasnoche Y te saca en la cámara un par de fotos, la suyo al Pepe que a Lone le vuelve el otro Con sus labios lindos se meten en el bros y escucha a los galácticos Me dice vente quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la nación de nosotros Vámonos al Tano, donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo, ay boom Y como dice pata mami, esa es la actitud Te pongo a dejar en modem y bum bum, busca ropa, busca luz Vodka tequila, pues quiero lo que quieras tú Y como dice pata mami, esa es la actitud Te pongo a dejar en modem y bum bum, busca ropa, busca luz Vodka tequila, pues quiero lo que quieras tú Para nuestro amigo el gato Para la gente de banda escape Para todos los hinches de River Y para todos los hinches de Sauta Vamos a ver en la casa quien hace mas aguante Haciendo palmas, en las casas saltando Y acá también en el estudio Si estás manejando, tranquilo, porque... Saltando Se descontrola, se descontrola la trasnache Que se desarme todo Cucamarca 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 Y no te olvides Bueno, bueno, nos vamos yendo Emiliano Bata, que te parece? Mañana... Mañana seguimos Mañana volvemos Hasta la próxima Los Galácticos de a poquito nos vamos yendo Para este tema que lo cantás en tu casa Para todas las traicioneras Hoy te vi, hoy te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Para vos Cristian No te hagas el pícaro, eh Hoy te vi, hoy te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Ay te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré, eh Y al verte tan contenta Cuando te abrazabas Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Y cuando estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije Que te amaba Pero nada te importó Y lo que sentía mi corazón Mi amor Hoy por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Hoy por vos Me siento solo y como dice Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré, eh Muchas gracias a todos Pero no lloré, eh Y esto es Cumbia Galáctica Ven, eh, eh Sigue, sigue Bueno Chau Chau Muchas gracias Ché Muchísimas gracias a todos Dale Chau